Video, hay que ver, el 9, sin embargo, con unos y otros haciendo temporada en Mar del Plata, el tema volvió a salir a la luz durante un móvil que la capocómica le dio a hay que ver, el ciclo que Dennis Dumas conduce por la pantalla del 9. Todo comenzó cuando la madre del excampeón del bailando reaccionó ante un comentario de Fernanda Iglesias. ¿Quién dijo si a mí me gustaría que le agarren el brazo a mi hija? lanzó Barbieri desde la ciudad balnearia. Yo, Fernanda Iglesias. A mí no me gustaría que mi hija venga con moretones, le respondió la panelista desde Buenos Aires. Entonces Carmen retrucó diciéndole, ¿a vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve? No entiendo por qué decís eso, no hagas enigmáticos con algo tan serio, la cuestionó Iglesias, a lo que la artista le respondió, vos no sabés la situación, no tenés idea del agarre. Es grave, el agarre fue por muchas cosas. Esto se sabe en la justicia. Pedí los expedientes y después opina, insistió la madre de Fede. Fernanda Iglesias y Carmen Barbieri. Foto, captura de TV. Lo que vos estás diciendo es que Barbie se quería tirar por el balcón y él la agarró para que no se tire, preguntó Iglesias. Yo no dije eso. Yo solo dije porque será el agarre. Yo no estaba ahí, aclaró Carmen, quien acto seguido se despidió del móvil aduciendo que se sentía incómoda con la nota. ¿Por qué vengo a este programa que siempre me hace sentir mal? He pasado una tarde maravillosa, que no ha sido hoy, concluyó. Punto. A pesar de estar separados desde el 2016 y que el escándalo con denuncias de por medio ya había quedado atrás en el tiempo, la coincidencia de Fede Bal y Barbie Vélez en Mar del Plata, por sus respectivos trabajos en la temporada teatral de verano, reavivó la polémica. ¡Suscríbete al canal!